La distancia Pero yo no concibo esta razón Porque seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la razón que yo soñé Ahuyentaste de mi los sufrimientos En la primera noche en que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no nautraguen su vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tu definida regresa Música Me diste la razón que yo soñé Ahuyentaste de mi los sufrimientos En la primera noche en que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no nautraga Cuida que no nautraguen su vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tu definida regresa Música